La nariz no debe de doler al respirar, dado que hay sensibilidad también en la nariz. Una nariz normal no debe de doler. Cuando hay algún problema en las sensibilidades, por algún proceso inflamatorio o algún proceso obstructivo, lo más recomendable es que acudan con el otorrino para saber cuál de estas dos entidades pudiera estar ocurriendo.